Con el objetivo de fortalecer la prevención del robo de cable conductor, es que se realizó la tercera mesa intersectorial que tiene por misión gestionar un trabajo colaborativo entre el sector público y privado. Que van a estar pendientes y trabajando específicamente este delito que están afectando a todas las empresas de distribución y de transmisión de la región, así que tenemos avance, vamos a ir trabajando seguro, las empresas también se están comprometiendo a transmitir información a las policías, a la fiscalía para ir trabajando de manera articulada, en conjunto, y poder finalmente llegar a identificar cuáles son las personas que están detrás de estos hechos. Durante este año se han detectado 75 hechos que han afectado a los consumidores porque la sustracción de cable origina prolongados cortes del suministro. Se asignó por el fiscal regional a dos fiscales adjunto a cargo de este foco investigativo y se está trabajando con la brigada investigadora de robo de la Policía de Investigaciones de Talca a quienes ya se le envió la orden de investigar para determinar quiénes son los autores de esto ilícito. El trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público, junto con las policías, busca identificar a los responsables de este delito con la intención de ser capturados y puestos a disposición de la justicia. Coordinación y articulaciones que nos permiten a nosotros poder desplegar en el territorio a los carabineros de forma oportuna y asimismo cuando ocurren estos hechos delictuales poder tener información de cómo estos están ocurriendo para poder, digamos, tener la información oportuna y poder investigar junto al Ministerio Público para lograr, digamos, la detención del autor y partícipe de estos hechos delictuales. Las autoridades llamaron a denunciar estos hechos e informar a las entidades pertinentes frente a la sospecha de un robo de cable que pudiese afectar a los vecinos de la región.